Estamos trabajando lo que se llama dentro del programa de la asignatura del secundario que se está dictando aquí para no docentes, en una extensión del SEDMA, de Remedio Escalado. Estamos dictando la unidad 2, que justamente tiene que ver con las problemáticas del medio ambiente. Y uno de los temas importantes que estamos tratando es el tema de agua, excretas y residuos. Son tres temas centrales en lo que es el cuidado ambiental. Entonces hemos invitado a gente de Emos, justamente después de haber tratado el tema áulico, teórico, para que nos den justamente todo su aporte sobre la importancia de cómo se está trabajando en Río Cuarto en relación al cuidado del agua y al cuidado ambiental, por supuesto. Este tema lo venimos, estamos en el tercer año del dictado de este secundario. O sea que ya hace dos años anteriores también hemos tratado el tema. Lo hemos tratado la otra vez teórico y con investigaciones por parte de los estudiantes que han hecho informes, incluso algunos interesantes, de lo que fue dentro de la universidad la cuestión ambiental. Y este año hemos decidido ampliarnos ya a lo que es otras áreas que estén trabajando, como en este caso la Emos, juntamente el cuidado del agua. Pero vemos desde la necesidad de cuidarlo como un recurso tan interesante, hace pocos días atrás ha sido justamente el tema que se hacía énfasis en el cuidado del agua, pero también la concientización en lo que es residuos y tratamientos de excretas y fluidos locales, etc.